Hola a todos, soy Michael, el suizo latino, y bienvenido a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy voy a probar comida y bebidas de una tienda muy, una marca muy famosa de Colombia, Juan Valdés. Creo que es como la marca más famosa que hay en Colombia, especialmente de café. Pues esta, hace como unos minutos estuve aquí en Ibagué, en el multicentro, un centro comercial, y estaba buscando un Juan Valdés, y pues lo encontré, obvio. Y la verdad, yo solo estuve como una o dos veces en Juan Valdés para no comer, para beber un café, un tinto. Y hoy tengo unas cosas aquí, les voy a mostrar. Primero, aquí tengo la cuenta, yo compré cosas por $25,000. Un tinto, un frupe con maracujá, no sé qué es un frupe. Almohabana, palito de queso, y un muffin de queso. Eso suena un poquito raro. Y voy a probar todo eso ahora. Ahora, también dime en los comentarios cuál es tu bebida o comida favorita de Juan Valdés, porque si ese video tiene muchas vistas, muchos likes, puedo hacer un par de dos. Sería muy chévere con tus recomendaciones. Y pues vamos a empezar con lo que tenemos aquí. Yo quiero una bebida primero. Y pues, primero podemos probar el tinto. Que es como, el tinto colombiano, el café colombiano, es muy famoso. Y Juan Valdés, como yo dije antes, es una marca muy popular y muy famoso. Popular y famoso es lo mismo. Ay, mi esponjero. Pero vamos a ver cómo sabe el tinto de Juan Valdés. Es como lo más famoso que tiene, creo. La verdad, me gusta muchísimo. ¿Cuánto es este café? Lo olvides. Este café cuesta como $3,500, algo así, casi $4,000. También, pues, no es lo más barato. Por ejemplo, si tú vas a beber un café en la esquina, obvio es más barato. Y obvio también hay cafés que son mejor que Juan Valdés. Pero yo siempre digo que para mí Juan Valdés es como el Starbucks de Colombia. Tiene productos muy buenos, de buena calidad. Y siempre sabes que es lo mismo. Siempre ese tinto va a saber muy bueno. Pero, lo que me gusta es que Juan Valdés todavía es económico. Yo sé que hay opciones más baratos, pero en Juan Valdés no tienes que pagar con tus órganos. Por eso, yo tampoco no entiendo porque muchos colombianos siempre van a Starbucks. Yo estaba hablando de eso en mi TikTok y yo no entiendo porque en Starbucks pagarías como doble por eso. O si tienes una bebida como ese frupe, pagas como $15,000. No sé, es como, es como, no tiene sentido. Por eso, si tú eres colombiano, pues, si quieres puedes ir a Starbucks. Pero, la verdad, no tiene mucho sentido porque Starbucks no es, no es de muy buena calidad. Pero ese café, 9 puntos. Pues, próximo vamos a probar una comida. Un palito de queso, creo. También se dice dedito de queso o rolito de queso. Tiene como muchos nombres. También en Venezuela se dice tequeño, creo. Y yo amo eso y he probado muchos. Pero la primera vez de Juan Valdés. Vamos, a ver. Muy bueno. Con arroz blanco. Sí, me gusta. Pero tengo que decir que en ese palito de queso, como pueden ver aquí, hay mucho como pan afuera. Pero no mucho queso. Yo prefiero cuando tiene muchísimo queso, como casi solo queso. Pero, tengo que decir que, marica, mi vecino me está mirando. Hola, vecino. Me gusta eso. Pero no es lo mejor rolito, dedito, palito de queso que he probado. Como 6, 5 puntos. Próximo, tenemos almohabana. Eso siempre es muy difícil para decir. Yo creo que es originalmente de Cali. Y usualmente se come como, por ejemplo, con un tinto. Eso se come con una bebida. Y yo he probado eso en Cali la primera vez. Y me encanta. Es como un snack muy, muy bueno. Vamos a ver cómo me gusta el de Juan Valdés. Con un poquito de tinto. Sí. Esa palabra es muy difícil. Esa palabra es muy difícil. Es muy bueno. Muy bueno. Yo diría como 7, 8 puntos. No es como lo mejor que he probado, pero muy rico, muy rico. Sí. Yummy. ¿Sabes? Es como un sueño. Yo estoy trabajando aquí, comiendo cosas. No, puede ser mucho mejor, ¿no? Y próximo tengo ese frupe. Yo todavía no sé qué es un frupe. Hay muchas opciones. Había mora, maracuyá y otras. Eso es de maracuyá y con agua. Y se ve como un jugo, la verdad. Pero vamos a ver. Uy, sí, eso es como un jugo. Ay, sí. Pues yo creo que eso solo es un jugo de maracuyá. Y me encanta. O no sé, tal vez yo soy estúpido. Porque yo pagué casi 10 mil por eso. Eso no puede ser solo jugo. 10 mil por un jugo sería muy costoso. Pero dime en los comentarios si tú sabes que es un frupe. Tiene que ser algo diferente. Pero es muy rico. Yo doy 9 puntos. Me encanta. Sí. Muy, muy, muy rico. La última cosa es ese muffin de queso. No sé, yo quería pedir cosas colombianas. Pero después de esas dos cosas no sabía qué más. Y como, vamos a probar ese muffin de queso. Pues a ver, a mí me encantan los muffins. Pero usualmente con frutas, no con queso. Y yo siempre hago bullying a mi novia cuando cae comida. Ojalá ella no va a ver eso. Muffin es muy difícil para comer. Como otra vez. Tengo que decir, ese muffin, pues primero yo hice un caos aquí. Pero el sabor no es como mi favorito. Lo doy 3 puntos. No me gusta mucho. Pero para pensar, mi favorito, obvio, era el café, el tinto. Muy rico y el palito de queso. Y almohabana también me gustan. Y el jugo. La verdad me gusta todo. Excepto el muffin, no tanto. Pero ese jugo, la verdad ese es mi favorito. No puedo, no puedo, no sé cómo se dice, I can't decide, I can't decide. Pero bueno, ya es todo. No hay más. Todo. Y muchas gracias por mirar ese video. Si te gusta ese video, me das un like, por favor. Y puedes suscribirte. Se dice así, creo. Suscríbanse. Y como yo dije inicialmente, dime en los comentarios tus productos de Juan Valdés favoritos. Y si el video tiene muchos likes, voy a hacer un par de dos. También si hay otras tiendas o cosas, ideas que tienes por un video, también dime en los comentarios. Y nos vemos otro día. Bye, bye. Y marica, mira eso. Cómo se ve después grabar un video. Horrible. Horrible.